¡Mierda del Estado! ¡Mierda! ¡Mierda del Padre! ¡Mierda! ¡Sois unas fracasadas! ¡Que nos quiere escoder! Buenas, estamos aquí los macarras, hoy para anunciar el próximo concierto online, para el 24 de octubre, ¿vale? Estamos en contra de los conciertos online, pero como nos han quitado todos los conciertos y no nos vean tocar en ningún lado, pues esto es lo que hay, ¿sabes? Vamos a seguir para adelante y vamos a seguir apoyando las causas. Este concierto esta vez va de una manifestación que hubo el año pasado, desde el 3 de octubre hasta el 12 de octubre en Ecuador, donde el gobierno lanzó una crisis muy grande y un estado de excepción, que eso me recuerda a mí a lo que estamos viviendo ahora actualmente en todo el mundo, ¿no? Un estado de excepción, ¿no? Pues resulta que en esta manifestación, que era una manifestación indígena pacífica, ¿eh? Resulta que murieron 8 personas, ¿sabes? Asesinadas, aunque ahora queda el turno de la venganza, ¿sabes? Con que el 24 de octubre los macarras estamos... Ni perdón, ni olvido. Los macarras no olvidamos a los que estuvieron a nuestro lado, los macarras somos nosotros y también mujeres.